Gambeteros, hoy es día de clásico, Madrid contra Barcelona en un duelo importantísimo para la Liga, pero también tenemos tremendas noticias, como que Xavi Simons ya decidió, el PSG prepara un ofertón por un crack y Toni Kroos revienta a Hazard, claro, además de todos los demás partidos del día, pero arranquemos hablando de un reencuentro algo incómodo. El PSG corrió a un jugador por la puerta de atrás hace un par de años y ahora lo quieren de vuelta, así como lo escuchan, lo echaron y lo quieren de vuelta. Estamos hablando de Adrian Rabiot, quien tuvo un mundialazo y es por esto que desde enero en París ya trabajan para que regrese. Adri no ha firmado renovación de contrato con la Juventus de Turín y el medio medio foot, asegura que es porque Luis Campos ya habría metido su cuchara. El problema, en la Juve lo quieren retener y con todos los rumores se habla de que en la Juve harán todo por retenerlo. En palabras de Allegri, es un buen jugador, ha madurado y se ha desarrollado mucho, en cuanto a su prórroga aún quedan dos meses, tengo confianza en él. ¿Volverá rabiada al PSG donde lo trataron tan mal? Arranquemos con nuestra sección de Gambreves con 4 noticias del mundo del fútbol que tienen que saber. Y se las contamos así de rápido. 4. Desmienten a Dios de Salah El día de ayer en distintos medios aseguraban que la eliminación del Liverpool en Champions lo llevaría a salir del equipo red. Incluso en Madrid sonaba como el lugar al que Salah llegaría. Justamente ayer salió esta información en muchos medios y ayer en Gamenotas les contábamos que esta noticia era completamente falsa. Y hoy el agente de Salah, Rami Abbasiza, dejó claro lo que ya les habíamos informado, que su salida era una completa mentira. Estas fueron sus palabras. ¿De dónde sacaste esto si ni siquiera Mohamed y yo hemos discutido eso? Por favor, díganos. Número 3. Dos grandes pelean por Colo Moani. El Gran Mundial con Francia de Colo Moani ya ha hecho que se coloque en la mira de muchos equipos. Pero hay dos clubes que ya están trabajando abiertamente en llevárselo este verano. El medio TNT Sport asegura que el Eintracht de Frankfurt tiene dos ofertones, uno del Manchester United y el otro del PSG. Todo para poder llevarse al jugador en este par de meses. ¿Qué equipo le convendrá más al subcampeón mundial? ¿O será mejor que se quede en su actual club? Número 2. PSG pone 170 millones por crack. Pero el PSG no solo tiene la mira en Colo, sino en Carabazquelia, el crack del Napoli que está haciendo revelación en el fútbol mundial y de acuerdo al medio Fútbol Italia, la oferta es de 170 millones de euros. ¿Creen que con eso van a atentar al Napoli para poder soltar a Baradona? El agente del jugador, Mumu Kujujeli, ha dejado claro que su cliente no quiere irse del Napoli, aunque también admitió que el Real Madrid es el club de sus sueños. El PSG quiere romper eso y robárselo tal como se robó Mbappé. Xavi Simmonds ya decidió. El ex centrocampista culé, que también pasó por el PSG, ya tomó una decisión y no se plantea volver a Francia, pero quiere demostrar que tiene nivel. Y ya está trabajando con su agente para que cuando termine su etapa con el PSV en Hoven, le encuentren un espacio en la Premier League. El Manchester United y el Newcastle son los equipos que lo quieren para este mercado. Gambeteros Kroer reventó a Hazard. Le pegó bastante fuerte. Pero antes de contarte todo sobre esta noticia, vamos con los partidos del día que estuvieron espectaculares. Arranquemos con la serie A. El Napoli sigue on fire y aplastó totalmente al Torino con una goleada 0-4. ¿Saben quiénes se anotaron? Esto ya se está volviendo costumbre de cada semana. Dobleto de Víctor Ossimín al 9 y al 51. Gol de Baradona. Y anotación de Ndombele. Con estos goles, Víctor Ossimín superó una racha liguera mejor que la de Jalat. Lleva 12 goles en las últimas 11 jornadas, mientras que Erdin lleva 7 en los últimos partidos de la Premier League. Sin duda, Víctor está vuelto un verdadero monstruo. Otro equipo que metió 4 goles fue el Arsenal contra el Crystal Palace. Gol de Martinelli, doblete de Bucayo Saka y gol de Grahin Saka. Y es hoy Barcelona contra Madrid en el estadio Spotify Cup No. Un duelo importantísimo que puede acercar a los merengues a la Barcelona y evitar que sigan sumando puntos o puede alejar a los culés del Madrid y seguir subiendo en la tabla de la liga para alejarse de todos los rivales. Este duelo puede definir muchísimo de lo que se viene en la liga. Y claro, es un partido que nunca, nunca decepciona. Digo, no por nada es uno de los eventos deportivos más vistos del planeta. El partido empezó con un par de atajadas espectaculares. De Courtois parecía que se vestía de héroe, como suele hacer los momentos claves del equipo. Y todo parecía alinearse para el Madrid, cuando antes del minuto 10, Vinicius por fin se sacó a la espina de Ronald Araujo y provocó que el uruguayo anotara un autogol tristemente accidentado. El Madrid estaba encontrando lo que buscaba. Pero el Barça no se dejó vencer y siguió intentándolo. Un par de aproximaciones más, donde Courtois seguía impasable antes de que al 45 apareciera Sergi Roberto Salvador con un gran gol después de varios rebotes en el área. Definió con mucha calma y mandó al Barça lleno de esperanzas al medio tiempo. En el segundo tiempo hubo acciones para los dos lados. Un partido de choque, de lucha, de garra. Entraron Ceballos, Chaumeni y Asensio, quien al 80 anotó en su primer balón tocado. Pero apareció el VAR que marcó un fuera de lugar. A primera vista lo hacía más claro, pero resultó que fue por unos milímetros que el Barça se salvó de un durísimo golpe. Y en los últimos 10 minutos, el Madrid sabía que era todo o nada. Parecía que terminaba todo 1-1 y seguirían a 9 puntos. Pero en un contragolpe, Lewandowski, en vez de ir a hacer tiempo, habilitó a Valdés de taconcito, que tiró una diagonal para el gol de Frank Kessier. Después de tantos rumores, dos de los que la afición quería fuera, Sergi Roberto y Frank Kessier anotaron para que el Barça lo ganara 2-1 y se pusiera a 12 puntos faltando 12 partidos. Prácticamente tiene el título en la bolsa, salvó una catástrofe monumental. El estado se volvió completamente loco. Los jugadores lo festejaron en la cancha porque eso significa demasiado después de todo lo que ha vivido el equipo. Ahora tendrán una revancha en la Copa del Rey, donde se volverán a enfrentar en el Camp Nou en la semifinal donde el Barça tiene ventaja 1-0. Pero ahora vamos a Francia. El PSG sufrió y sufrió feo el día de hoy, pues el Rennes antes del minuto 80 ya los había dominado con dos goles. Gambeteros, para terminar, cerramos el noticiero con una noticia bastante, pero bastante fuerte. Toni Kroos contra Eden Hazard. Queremos platicarle el terrible golpe que metió Toni a Eden previo al Clásico. El germano habló de la situación de su compañero, quien no tiene minutos en el equipo y parece que su situación no mejorará pronto. Sin duda, la situación de Eden Hazard genera lástima y pena entre jugadores y entre periodistas. Sin embargo, a Kroos no le da ni pena y hasta declaró que él tiene parte de la culpa. Estas fueron las palabras de Toni Kroos respecto a Eden Hazard. La compasión está fuera de lugar en el fútbol. No creo que Eden tenga una mala vida. Puedes compadecerte de la gente que lo está pasando claramente peor. No se trata del dinero. Simplemente no he sentido lástima por nadie en el fútbol. Por supuesto, la situación ha sido difícil durante mucho tiempo, pero al fin y al cabo, cada uno es en cierta manera responsable de su propia situación. Por eso creo que la lástima está fuera de lugar. Sin duda, le dio con todo a su compañero. ¿Qué opinan de sus palabras? Algunos medios los están viendo como lapidares contra Eden.